Fin de espacio publicitario, inconexión abierta. Auspicia este programa. Estudio jurídico Marcela Cornoabad, Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital. Teléfono 4371-6407. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Un lugar donde compartir pensamientos positivos, propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías, un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas, con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas, y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Bienvenidos a nuestras 121 emisiones de Máximas Positivas. Mi agradecimiento al director general, Adrián Guisanzo, productora general, Daniela Ferrin, jefe de edición, Gabriel Tripoli, jefe de operadores, Julia Sánchez, operadores técnicos, Julia Sánchez, Yamila Rodríguez, Tere Mármol, y quien siempre nos acompaña, Leonardo Arce, también que es jefe técnico. Nuestra línea directa 4.394.70 y tenemos una fanpage llamada Máximas Positivas. Como hacemos siempre en todas las emisiones, vamos a sortear un ebook. El del día de hoy se llama Psicología Práctica Positiva de Enrique Lama. Lo hemos sorteado en otras ocasiones, pero a pedido de la audiencia vamos a hacer un nuevo sorteo del mismo libro. ¿Cuál es la forma de obtenerlo? Llamándonos al 4.394.70, dejando un mensaje en la fanpage, y como siempre hacemos, vamos a tener una consigna para el día de hoy. Hoy vamos a tratar el tema sobre la discriminación, y vamos a ver también el otro lado, cómo nos aceptamos nosotros tal cual somos. Me gustaría que llamen, que nos digan qué es lo que les va pasando, si alguno sufrió discriminación, o si alguno no se aceptó tal cual era. Y después, bueno, van a participar todos en el sorteo del ebook Psicología Práctica Positiva. Y hablando de la discriminación, ¿qué es discriminar? Discriminar es juzgar al otro, ¿verdad? Es separar injustamente, ya que todos, en realidad todos somos iguales. El color de la piel, el idioma, el sexo, la situación social, no hace al ser humano. Seamos blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos, heterosexuales, homosexuales, o como hayamos elegido ser, todos y cada uno de nosotros tiene el total derecho de ser respetado. La discriminación es uno de los grandes problemas de la sociedad, y esto, lamentablemente, es desde hace ya largo tiempo. Si bien en otras épocas era algo común, y hasta incluso tomado de forma natural, la mentalidad humana fue evolucionando, ya lo suficiente, como para comenzar a creer en la tolerancia y a practicarla. No somos perfectos, y siempre tenemos que aprender, de eso se trata, ¿verdad?, vivir también. Pero si creemos que alguien está limitado, o es menos que uno, por su género, por su raza, por su origen, por su inclinación sexual, entonces, los limitados somos nosotros, siguiendo a Bauman, vivimos en una sociedad de producción, de residuos humanos, los fuera de lugar, los excluidos, los indeseables, los que están fuera de los parámetros normales, construidos por la sociedad. Muchas veces hablamos de lo diferente, y considero que la diferencia no es el problema, sino la exclusión. Esto reflexiona King, un psicólogo. Para continuar, cada grupo humano se construye y se sostiene por la diferencia. Algunos pertenecen a esta religión, a esta elección sexual, a esta forma de pensar, y otros quedan fuera lo que no tiene nada de malo. Pero esto no quiere decir que hablemos de exclusión, y o de estigmatización. Frente a lo distinto, es como que existen dos opciones, o se nos convierte en invisibles, o se nos tolera. Tolerar, sufrir, llevar con paciencia, permitir algo que no se tiene por lícito. Frente a esta situación, aparece la idea de integración, que posee muchas definiciones, y en muchos casos son contradictorias, es necesario respetar al diferente. Respectus significa tener atención, consideración, es decir, relacionarse con él, partiendo de la idea que, al ser distinto, tiene algo nuevo y útil para enseñarnos. Se trata de entender la diferencia como riqueza, no como defecto. Nosotros somos los otros de los otros. Esto dice Juan Manuel Serrat. La licenciada King indicó que el psicoanálisis nos permite pensar y reconocer lo extraño de la vida. Aquello que digo o hago a otro implica algo de mi subjetividad, debido a que cada uno de nosotros nos constituimos a partir de otro, a través de sus miradas y de sus palabras, hasta mi nombre, que creo que es lo que más me pertenece, lo colocó otra persona, ¿verdad? De ahí que lo que se mira y supone el otro, no es más que el propio mensaje venido desde afuera. De manera inversa, dirá Lacan, lo más extraño, alien, será lo más propio, lo más familiar. El otro me mira, el otro me dice, el otro me observa, el otro me odia, el otro me critica, el otro es débil, el otro mete el pie, el otro se ríe de mí, el otro se burla, el otro debe de morir. Si estoy mal, es por los otros, yo soy una simple y desprotegida víctima más. Vemos entonces que en el otro siempre hay algo de mí, esto afirma Marianina King. Te afecta el que dirán, ¿por qué no aprendes a superarlo? ¿Alguna vez te ha preocupado el que dirán? Y esto es también la otra parte, o diríamos la otra cara, de la persona que no quiere ser discriminada. Porque se trata también de aceptarse uno como es, con la discapacidad que tiene, con la inclinación sexual que tiene, con el problema que tenga que piensa que es un problema, que tal vez es simplemente una capacidad diferente. Entonces para esto es importante que ese qué dirán nos afecte poco. ¿Has dejado de hacer lo que realmente quieres por complacer a los demás? ¿Te afecta lo que otras personas piensan de tu forma de ser, de pensar, de vestir o de actuar? Y si tu respuesta es que sí, quédate conmigo y descubre cómo puedes empezar a superar eso y ser una persona auténtica, sin miedo al qué dirán. Preocuparse constantemente por el qué dirán son unas cadenas que nos roban la libertad. La realidad es que vivir con autenticidad actualmente parece ser todo un reto, ¿verdad? Debido a que estamos en una sociedad donde parece que importa más lo que tienes, lo que haces y esto lleva a muchas personas a vivir solo de apariencias. La gran mayoría de las personas alguna vez hemos aparentado algo que no somos. Esto lo hacemos, algunas veces por miedo, otras por vergüenza, otras por temor a ser rechazados, abandonados o por falta de confianza en nosotros mismos. Buscar siempre la aprobación de los demás es señal que nos importa demasiado. Y sé qué dirán. Todos alguna vez hemos sufrido los efectos del qué dirán. ¿Qué dirán mis amigos si me ven conduciendo este coche viejo? ¿Qué dirán los demás que estoy loco si digo esto? ¿Qué dirán los demás si realmente muestro cuál es mi inclinación sexual? ¿Me rechazarán mis compañeros de trabajo? ¿Me rechazarán mis amigos? Lo triste es que esta actitud nos lleva a vivir solo de apariencias, convirtiéndonos así en personas vacías, frívolas, poco interesantes y con baja autoestima, pues se va desarrollando un descontento interior que a la larga siempre es perjudicial. Así que si eres una persona que te has identificado con algo de lo que he mencionado antes, te invito a que decidas desde hoy ser una persona auténtica y que empieces a darle voz propia a quien realmente eres. De esta forma vas a ganar muchas cosas, algunas de ellas son ser quien eres realmente, respetarte a ti mismo, sentirte mejor contigo mismo, aumentar la confianza en ti, construir relaciones más genuinas y auténticas, deshacerte del miedo a la crítica, al rechazo y al qué dirán. Es decir, vivir más feliz. Lo más importante es actuar sobre lo que realmente quieres. Además, la realidad es que eres un ser especial y es triste que llegues al final de tus días sin que nadie realmente haya conocido todas esas cosas maravillosas que te hacen único. Es muy importante, ¿verdad?, esta reflexión, porque empezamos hablando de la discriminación, pero también está el otro lado, la otra cara de la manera. Es justamente mostrarnos tal cual somos y de esa manera si tenemos confianza, tenemos fe de que somos únicos, de que podemos mostrarnos sin tener ese miedo al rechazo, yo creo que también eso va a evitar que nos discriminen, porque a veces cada uno de nosotros somos los que nos discriminamos, los primeros discriminadores porque no nos mostramos tal cual somos. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no es en la rama, sino en sus propias alas. Cree siempre en ti. La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas y recordar que todo pasa por algo. Si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. La vida es corta, sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa. Estás escuchando Máximas Positivas. Continuando con Máximas Positivas, empezaron a llegar los primeros mensajes a través de la fanpage. Se ha comunicado Juan González Méndez de Caballito. Bueno, Juan González nos dice que tardó mucho por ahí en respetarse a sí mismo, diríamos, porque no mostraba en un comienzo su verdadera inclinación sexual y esto, bueno, por el temor justamente que hablábamos antes a ser rechazado. Primero por sus padres, por su familia. Bueno, hace poquito que lo ha revelado y está empezando su camino y a ser auténtico. Bueno, felicidades a Juan González por mostrarte tal cual eres. Vas a participar del sorteo del e-book Psicología práctica de autoayuda. También se ha comunicado Estefanía Suárez. Bueno, Estefanía dice que tiene una capacidad diferente. Ella en el colegio le costaba mucho porque tenía, dice, un pequeño retardo para el estudio que hacía que tuviera como unos años menos de los que tenía. Gracias a Dios pudo ir a una escuela normal y sentirse integrada. Y realmente está muy feliz porque hoy está superando todo y con gran esfuerzo lo ha hecho y actualmente está cursando una carrera para ser una profesora de filosofía. Bueno, Estefanía, felicitaciones por haber superado, por haberte admitido y respetado a vos misma para que los otros te respeten. También Juan Cruz Silverstein, él es de Lomas del Mirador. Bueno, él dice que tiene un familiar que lamentablemente estuvo en un accidente, una pérdida de una pierna y le costaba mucho integrarse a la sociedad y poder incluso conseguir trabajo. Pero actualmente lo ha conseguido. Está estudiando una carrera que no requiere ya sus piernas sino su inteligencia. Y Juan Cruz, te felicito por haberle dado ánimos a este familiar y seguir adelante para poder seguir con su vida porque la vida es lo más importante que tenemos. Y por último se ha comunicado Sara Christensen. Bueno, Sara dice que ella tiene un nene con síndrome de Down. Y hoy en día está muy evolucionado esto. Hemos visto a muchos chicos que han salido adelante porque, bueno, existen muchas posibilidades en cuanto a la medicina y a la integración. Y si bien él está yendo a una escuela especial, también hace un taller en una escuela común para poder ser integrado. Te felicito Sara por poder hacer que tu hijo sienta que es una persona más de la sociedad. El hecho de tener una capacidad diferente no lo hace ser menos. Y gracias a Dios, si podemos lograr evitar esta discriminación a través de primero la aceptación de uno mismo, vamos a estar mucho mejor como seres sociales. Y justo en relación a esto, les voy a contar un relato que se llama Escuchar tu voz interna. Había una vez algún lugar, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol, profundamente triste. El pobre no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración. Le decía el manzano, si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día, llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves. Y al ver la desesperación del árbol, exclamó, No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme. Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Y por fin, pudo escuchar su voz interior, diciéndole, Tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. Ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio, y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto, al ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Démonos ese regalo a nosotros mismos y también a quienes amamos. Es muy importante que te empieces a querer y a aceptar total e incondicionalmente. Este es el mejor regalo que te puedes hacer en tu vida. Y además, es lo que más te ayudará a convertirte en una persona auténtica, que no le importa el qué dirán. Cada día, valora tus diferencias. Y mejor aún, ámalas y exprésalas al mundo. Nunca olvides que eso es lo que te hace único, especial. Recuerda que más allá de las apariencias, todos somos humanos. Y sé quién eres y di lo que sientes. Porque a los que esto les molesta, no importan. Y a los que importan, eso no les molesta. Muy linda, ¿verdad? Esta reflexión nos ayuda para mostrarnos tal cual solo. Tal cual somos auténticos. Sin dar una apariencia de algo que no somos, ¿verdad? Y aceptarnos tal cual, para lo cual hemos sido creados por Dios. Bueno, yo creo que podemos reflexionar durante toda esta semana. Porque, como dije antes, para no ser discriminados, primero, no empecemos por discriminarnos nosotros mismos. Enseguida volvemos con más Máximas Positivas. Máximas Positivas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estás escuchando Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas Tengo frente a mí al invitado especial del día de hoy Al doctor Santiago Cambra Bueno, el doctor ha estado aquí con nosotros Pero no nos viene a visitar por ser contador Él viene porque es un especialista cantante de jazz Y ha estado en una ocasión con nosotros Y viene nuevamente al programa Bienvenido, Santiago ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias por lo de especialista Me pareció tinado Porque realmente no hay muchos que se dediquen Muchos cantantes al jazz, ¿no? No, es cierto En Argentina creo que debemos ser muy poquitos Y lógicamente porque nuestro idioma es el castellano Entonces es mucho más común escuchar temas de distintos estilos en nuestro idioma Pero bueno, lo que pasa es que hay momentos en que tu corazón te manda Digamos que incursiones en determinado estilo, en determinado género O determinado género y estilo responde a lo que vos querés transmitir Claro Hasta creo que pasa por ahí Hablaste de ser auténtico Exacto ¿Sí? Bueno, yo puedo decir que a través de mi canto La autenticidad sale a flora sola Perfecto Por eso elegí, no por una cuestión de snob Ni por una cuestión de cantar en otro idioma Porque no sé, porque me suena mejor Las canciones dicen lo que yo siento Si no, no las elijo para cantarlas Exacto Porque debe ser como que uno se siente identificado, ¿verdad? Con lo que transmite Es decir, la manera que vos sentís para llegar al público Mi maestra de canto de hace muchos años Sonia Urzini Le mando un gran beso desde acá Como instructora me ha querido llevar por distintos estilos Porque quien te trabaja la voz Va viendo en dónde ubicarte Y haciéndote pasar por diferentes estilos Pero se encontró con una roca Que lo único que pretende es cantar este género Ah, bien Así que por eso trabajamos juntos Para poder expresar esto que a mí me nace acá Y que pasa por lo vocal Y bueno, ¿cuánto hace que nació esta vocación, Santiago? Creo que te lo había contado a la vez pasada Pero como se renueva la audiencia, viste Vamos a... Por supuesto, por supuesto Pero además se renuevan también las experiencias Que uno va teniendo El aprendizaje es constante Siempre canté Siempre lo hice O sea, creo Mi mamá, que en paz descansé Me contaba que Siendo chiquito Y estando en la falda de ella Viajando en un colectivo Era muy común que me pusiera a cantar En el medio de toda la gente Lo hice siempre Y siempre, digamos Con espíritu, si querés Amateur Producto de que no tenía influencias en mi casa O no tenía nadie que fuera músico Que me orientara a desarrollar esta actividad Bueno Las cosas cuando se tienen que dar Se dan Exacto Así que llegó el momento en que Decidí a esta, digamos, vocación Ponerle técnica Por eso te nombré a mi maestra A Dios gracias que la encontré Y no la pienso perder Y me debe estar escuchando Me debe estar escuchando y viendo Y bueno La conjunción de muchos factores Van dando forma a un cantante Ah, bien Influencias Estilos Estilos Que uno va viendo Lo que uno quiere abrazar Lo que uno quiere transmitir Exacto Es como que Es un producto de muchas cosas Físicas, vocales Emocionales De pensamiento De personalidad De pasado De presente De lo que uno espera Todo eso Todo eso mezclado Produce Por lo menos El cantante que yo soy Claro Y como se puede congeniar Porque vos tenés otra profesión Sos economista también ¿Verdad? En realidad soy contador 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 De la economía Conoce Javier Milei Que es mi amigo Que también está en esta casa Lo dejo para él Lo dejo para él Bueno Lo que pasa es que Como te decía recién Las influencias Que Por donde te vas llevando la vida O sea Las influencias que vas teniendo Tu familia Quizás la educación Que En otras épocas Por ahí Se inclinaba mucho más A orientarte Hacia carreras Tradicionales Exacto Hicieron que yo Bueno Me convirtiera en un contador Le habré encontrado algo A la profesión Y a mi especialidad Que es la tributaria Le habré encontrado algo De creativo Exacto Que me habrá hecho Que me quede en eso Pero bueno Evidentemente Digamos Yo mismo Lo reconozco con orgullo Que Que no es mi vocación Eso no quita Que donde lo tengo que hacer A mi trabajo Trato de hacerlo bien Por supuesto Pero bueno Este Yo creo que en estos tiempos La mayoría Incluso la mayoría De los invitados aquí Tienen dos profesiones Es decir No se dedican Exclusivamente al canto O a la música Porque algunos también Son Y hacen bien a la parte Vienen por la parte instrumental Pero Este Yo creo que Lo importante Es poder hacer las dos cosas Con amor ¿No? Y como vos decís Algo de creativo Le debés haber encontrado Porque si no No podías estar haciendo Y además No están contrapuestas ¿Verdad? Porque Una es como que Es el descanso de la otra No Y vos sabés que yo me doy cuenta Así dicho bien Sintéticamente Me doy cuenta En el día a día De mi profesión Yo me dedico Especialmente A lo tributario Quizás Como te dije En lo tributario En la facultad Encontré aquello Que yo siempre digo Por ahí se enoja conmigo La profesión Lo que menos me disgustaba Para desarrollarme Como digamos En mi profesión Pero si es cierto Que tiene algunas cuestiones Lo tributario De encontrarle No la vuelta A la evasión Ni a la ilusión No vamos a ser culto De esas palabras aquí Pero si a veces Es interesante Encontrar Formas de De hacer ahorrar Tributo a una empresa A un contribuyente De encontrar formas De digamos De que la profesión Te permita Con la experiencia Y lo que estudias Lo que te rompes Las pestañas Bueno Encontrarle El jugo Digamos creativo A la profesión Y creo que eso Tiene que ver En ese punto Específicamente Con lo que es realmente Mi verdadera vocación Claro ¿Cuándo fue Tu primera presentación En público? Mi primera presentación En público Te podría decir Que fue allá En la luna de miel Bueno Sacando todas Las cosas Que hacía en público Cuando era chico Y cantaba En todos los cumpleaños Pero bueno Sacando eso Mi primera presentación Podría haber No oficial No organizada Fue en un karaoke En 1993 Estando de luna de miel En República Dominicana En Punta Cana Donde había Un hermoso Aparato de sonido Con un sonidista Como el señor Que nos está mirando Y nos está prestando atención Y dispuesto A pasarte La pista Que quisieras Para desarrollar Tus cualidades vocales O que te tiraran O que te tiraran A la pileta Que estaba ahí Nomás Del casino Tuve suerte No me tiraron al agua Y me di el gusto De cantar Unos cuantos temas Y ahí me di cuenta Lo que Digamos La necesidad que tenía De poder hacerlo En un entorno Era un lugar Viste Oscurito Con el techito De paja Tipo Sí Un lugar muy Muy acogedor Y preparado especialmente Como para que haya gente Tomando algo Sentada Que escuchara Y la verdad Es que nos vinieron A echar De una habitación Que estaban Querían dormir Porque querían ir al casino O levantarse temprano Para el casino Entonces nos vinieron A pedir que nos fueran Pero porque ya íbamos Por el tema Número 20 Más o menos No fue una cuestión De tirar tomate Y ahí digamos Que fue el punto De arranque Para que después Quisieras adquirir La técnica Imaginate Después la locura De conseguir equipos Que tuvieran función De karaoke Cantar Empezar a conseguir pistas Ahí se empieza A desarrollar Todo un mundo Que derivó En fiestas De mi trabajo En las cuales He cantado Y bueno Nada Hasta que Finalmente Dije bueno Ahora sí Llegó el momento Quizás De ponerle Mucho trabajo técnico Y sumarle Trabajo técnico A este impulso Buenísimo Y eso fue hace Ya más de 12 años Ah bien Una larga escuela Varios años Y la verdad Es que yo la sigo Considerando corta Porque lo que pienso Lo que proyecto Para adelante Es un tramo Es un tramo Tan largo Como este O peor Porque la realidad Es que nunca Dejas de entrenar La voz Exacto Esto es una realidad Nunca dejas de Están llegando Los primeros mensajes Y te quieren oír Ya No me digas Tenía una canción Que querían escuchar Que querían escuchar Canciones Encima No me habían avisado Bueno 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 Este primer tema Que vamos a hacer Es un tema Que te lo voy a dedicar Especialmente Porque habla Se llama The Lady Dice Trump Para una mala traducción Diría La dama es una Tramposa Pero nada que ver Trump es una traducción Literal muy mala La dama es una vagabunda Es una persona libre Libre de pensamiento Que no le importa demasiado Si está quebrada O no económicamente Que va por la vida Es muy linda Intensamente bella Lo sabe Eso lo impone Y bueno Este tema Está dedicado A esa personalidad A esa mujer Y hoy tenemos Más oyentes Porque tenemos Del otro lado También vino mi esposo Fabián Cavalcanti Así que nos vamos ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Después podemos ir Todos a tomar algo Bueno, espero que se Incorpore más público En este rato Es buena señal Te oímos Santiago Cuando quieras The Lady Dice Trump She gets too hungry For dinner at eight She likes the theater And never comes late She never barters With any people She'd hate That's why The lady Is a tramp Doesn't like crop games With barons She won't go to Harlem Dressed in her men and pearls Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why That's why the lady Is a tramp She likes the free Fresh wind And her hair Her life without care She's broke She's broke But it's soap Hey, it's California It's cold And it's damp That's why The lady Is a tramp She gets too hungry To wait for dinner at eight She adores the theater But she doesn't Arrive late She never borders With any people She'd hate That it's why The lady Is a tramp She'll have no crop game With any sharpies Or frogs And she won't go to Harlem In Lincoln's own fort And she won't dish the dirt With the rest of the broad That's why The lady Is a tramp She likes the free All that fine Free fresh wind And her hair Her life without care She's broke Ha 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 Hey, it's California It's so cold And so damp That's why The lady That it's why The lady That it's why The lady Is a tramp That it's why Muchas gracias Muchas gracias Sí, muy divertido Muy divertido Muy divertido Totalmente Yo estuve viendo un poco Los videos tuyos Y veo que en uno estuviste Con el profesor Mario Marzano ¿Verdad? Muy, muy lindo Bueno, te estuvo acompañando Un gran maestro Eso fue un casting ¿No? Que allá por el año 2015 Hizo al maestro Buscando, seleccionando Cantantes Y bueno Gracias a Dios Y al trabajo De esa selección Me quedé Quedé Adentro Y en el Centro Cultural De Munro Nos convocó A cinco personas Para que actuáramos Para la gente Libremente Gratuito Se llenó de gente El teatro Claro Vino hasta El intendente Vicente López Y bueno Fue muy linda noche Muy linda noche Muy linda noche Fue una oportunidad más De salir a escena Por supuesto Por supuesto Bueno y contanos Y contale a la audiencia Que próximamente Tenés ahora ¿Verdad? Un recital Un show Para el 24 de junio A las 20 horas Domingo 24 de junio 20 horas Convocamos a la gente 21 horas Arrancaremos En la Biblioteca Café Marcelo T. de Alvear 1155 Por internet Lo pueden encontrar El sitio Pueden hacer las reservas Si me permitís El 4811 4811 0673 El show Se llama Santiago Cambra Canta Sinatra No es la primera Ya son varias ediciones Del show Pero siempre 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 Aunque el público Se renueve Claro Siempre yo Para no aburrirme Entre comillas Le pongo Cositas nuevas Cositas que no han estado En los anteriores Ah que bueno Bueno para mi va a ser La primera vez Porque yo voy a ir A escucharte Vamos a ir con mi esposo A escucharte Y este Un gusto Porque no Ya como te dije antes No hay muchos Cantantes de jazz Y tampoco que sean buenos Así como vos Bueno gracias por lo De cantante de jazz Y cuantas canciones Vamos a tener ese día Santiago se puede decir Mirá Si en realidad Si porque termina Haciendo siempre Un promedio De entre 18 y 20 canciones Ah Contando los vices Claro Con un descanso En el medio Mirá en el medio Solemos hacer un break De alrededor de Después de la canción Normalmente décima O décima Primera Un break De aproximadamente 10 minutos No más No más porque así No le quitamos Ritmo al show A mi me sirve Como Bueno Nos sirve a todos Como para tomar un tecito Un postrecito A mi para Bueno para Hacer un Show si quieres Si 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 El formato El formato de la casa No es una imposición mía Sino que el formato de la casa Casualmente Edith Margulis Que es la actriz Y coordinadora general De todos los shows Esta mañana Participó Me dijo de un programa Aquí mismo En esta radio Me contó hoy Este Antes de llegar A tu programa Claro Estuvo acá invitada También Bueno ella Le dio este formato A la biblioteca Creo que desde hace 17 años Ininterrumpidamente Es un lugar De los más tradicionales De Buenos Aires Por la trayectoria que tiene Claro Y la verdad que es muy lindo Es muy acogedor Porque no es un lugar grande Pero este Es una biblioteca Con formato Si querés De restaurante Obviamente Pero muy muy lindo Muy acogedor Muy lindo para la Para la acústica Y además Siempre aparece Por ahí Alguna diosa Que como artista invitada Suele aparecer Y me acompaña En algunos temas Que obviamente Es una sorpresa Claro Quizás ese día Se corporice Y me siga acompañando Como dice En otros shows Acá justo Bueno han llegado Algunos mensajes Y me agradece Bueno al programa Por invitar Un placer escucharte Claudia Dice Muchas gracias Claudia Un beso grande Es amiga tuya Este Claudia Así que Y bueno además Están llegando Otros mensajes A través de la fanpage Y nos están pidiendo Más canciones No me digas Más todavía Un anticipo Para el día 24 Yo ya pensé Que esto era el post time Que íbamos a tomar algo Ya directamente Un whisky Algo Bueno Está bien Entonces Para seguir Vamos a hacer algo Que tiene mucho que ver Con máximas positivas Este tema Está considerado Casi un himno Del estado de Vermont En Estados Unidos Dicen que es casi La canción nacional Sin serlo Oficialmente Y en casi todas Las fiestas Sobre todo casamientos La suelen Pasar o interpretar ¿Por qué? Porque es un tema Que cuenta Escenas Del campo De Vermont Lo que es Escenas rurales Claro Despierta mucha paz Cuando me pasa a mí Especialmente Cuando me siento Melancólico A veces estamos Un poco tristes Y necesitamos casi Como si fuera Una pildorita Que nos quite De las tensiones diarias Y nos acerque A un estado emocional Que hasta nos haga llorar Bueno A mí me pasa esto Con este tema No quiero hacerlo llorar No Pero si logramos Captar un poquito Esa emoción Para mí es suficiente Moonlight In Vermont Ah También se le paran Y lo bailan Bendito al músico Que es capaz De crear Joyas como esta Que nos alejan De todo Esa Moonlight In Vermont Moonlight I see Fingerways Ski trails On a mountainside Moonlight In Vermont Telegraph cables Telegraph cables They sin Down the highway As they travel Each band In the road People who meet In this romantic setting Are so hymnotized Are so hymnotized By the lovely Evening Summer breeze The warbling Of a meadowlight Moonlight in Vermont Telegraph cables Telegraph cables How they sing On the highway Telegraph cables And they travel Each band In the road When people meet And they travel In which We are so 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Creo que lo conoces La conseguí especialmente que me lo grabé conmigo Perfume fills my head The stars go red and all the night so blue And then I'll go and spoil it all By saying something stupid Like I love you Acá podemos pararnos y hacer un pasito alrededor de la mesa Pero no lo vamos a hacer para no perder control de la mesa The time is right Your perfume fills my head The stars go red and all the night so blue And then I'll go and spoil it all By saying something stupid Like I love you 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 Muy bien Es una sorpresa Me ha sorprendido con este tema Y contanos un poco, Santiago ¿Cómo está conformada tu familia? Familia mi esposa, Roxana Mis dos hijas Lucila y Micaela ¿Qué horas son? 21 y 17 La de 21 es quien me acompaña en la escena Otra fan de esta música La vive casi como yo A punto tal que creo que la aplauden a ella cuando aplauden Las veces que aplauden, la aplauden a ella Ni siquiera a mí Porque me doy cuenta cuando me voy del show Que la dejo Y la gente se queda aplaudiéndolo a ella Era para ella finalmente ¿Pero ella qué es lo que hace? Ella es mi sonidista Ah, tu sonidista Y además es mi consejera Con ella armamos la lista de buena fe de los temas Ah, qué bien Porque tenemos, decimos siempre tantos temazos Que nos es muy difícil Así que la que define es la mujer Claro Como siempre Como siempre Bueno, y también un abrazo muy grande para mi viejo Que seguramente estará en su casa Viéndonos y escuchándonos Qué lindo Viejo, un abrazo grande Le mando un beso a todos Es muy importante justo el apoyo de la familia De la señora Y de los hijos ¿No? Para poder seguir esta profesión Porque a veces Que te banquen Exacto A veces requiere sacrificios Porque bueno Primero que hay que prepararse Estudiar Y después estar en todos los shows Y además tienen que irse Porque cuando practico Los ejercicios a veces son tan exagerados Que la verdad que uno siente vergüenza de uno mismo Y te pasan por al lado y se te ríen Porque las vocalizaciones son a veces hasta grotescas Esto ocurre habitualmente Por ende prefiero estar solo Claro O a lo sumo con alguna de ellas Porque ya tres es una carga muy grande Tres mujeres Sí Para mi cabeza Además hablamos mucho las mujeres ¿No? Sí, acá se callan pero se ríen cuando me ven Ya con que se rían me sacan Y Santiago contanos ¿Vos haces también eventos privados? Sí, sí, también ¿Y cuáles serían las vías de comunicación? Bueno, las vías de comunicación conmigo Yo tengo una página de Facebook Que es Santiago Cambra Jazz Bien simple O si no pueden comunicarse conmigo Directamente a mi celular Enviándome un WhatsApp Que lo digo Sí 154-578-5722 Bien Y de la gente que te contrata para eventos privados Digamos ¿En qué franja está la edad? Bueno Generalmente son más bien gente adulta Muy culta No, no Fundamentalmente que ama este género Y que conoce este repertorio Ahora te digo algo Este repertorio lo están interpretando actualmente en el mundo Personas muy jóvenes Caso Jimmy Callum Michael Bublé Cuando ha venido inclusive a Argentina Con lo cual Lo bueno que tiene es que Si bien Obviamente como dije antes Es un país de habla castellana Somos latinos Tenemos muchísimos estilos para abordar Digamos Lo bueno es que estos temas son todos estándares de jazz Como se suele decir Que la verdad es que son inmortales Que trascienden o preceden a cualquier cantante que los haya hecho Somos nada más que meros Entre comillas Intérpretes De una nueva versión O de una versión La enésima versión De esos clásicos que han nacido Y que han perdurado para siempre Existe lo que se llama El Great American Songbook Que es nada más ni nada menos Que el gran libro del cancionero Americano Norteamericano Que está integrado por miles de canciones Que son los que se conocen también Básicamente como estándares de jazz Porque tienen En su composición Muchísimas semejanzas O raíces En el jazz Santiago Como hacemos siempre en esta parte del programa Te voy a dejar pensando Que es ser positivo en estos días Mientras hacemos el sorteo del book La ganadora del concurso de hoy Es Estefanía Suárez Estefanía te has hecho creadora En el book Psicología práctica positiva De este programa Y te lo vamos a enviar Al email que le has dejado abierto Volviendo con nuestro invitado especial ¿Qué es ser positivo en estos días Santiago? Yo pienso que ser positivo Es por lo menos poder En algún momento de nuestros días Hacer lo que nos guste Lo que realmente sentimos Ajá Porque Creo que vos habías hecho un comentario antes De que vivimos entre influencias Vivimos entre Factores Personas Circunstancias Que nos limitan Que nos enmarcan En determinados lugares Ahora creo que Encontrar espacios En los cuales Poder hacer Lo que sentimos Y expresarlo Aún a pesar de cualquier miedo Cualquier Este Bueno Falta de coraje Pasajera Digamos Y trabajarlo Para hacerlo cada vez mejor Es Lo más positivo Que nos puede ocurrir Y después de ahí Se pueden desplegar Muchas posibilidades Que quien sabe cuáles son Claro Muy muy bueno Este concepto Nunca lo había oído Porque acá siempre se pregunta eso Poder hacer lo que a uno le gusta Aunque sea Media hora al día ¿Verdad? Fundamental Esto es algo que nos Fundamental De todas las demás cosas Que hay veces que durante el día Todos Como siempre digo acá Que la vida no es todo color de rosa Por supuesto Pero que depende de la actitud De cada uno para superarlo Y esa media hora Yo creo que vale la pena Hay veces uno que es el motorcito De decir Voy a tener Este tiempito Para hacer lo que yo Absolutamente Aunque cueste Porque hay veces en que Lo que querés hacer Lo que amás Es también Casi como invadido Por aquello que te limita Entonces hay que tratar De prevalecer Por encima de esas limitaciones Y decir No, ahora me pongo En lo que me gusta Y lo voy a desarrollar Al máximo Y que esto invada Al resto Bueno Santiago Yo quiero realmente Felicitarte Por todo lo que haces Despedirte con un fuerte aplauso Y decirle a la gente De la audiencia Que este Bueno El 24 de junio A las 20 horas Santiago Cambra Va a estar cantándole Al amor Y al romance Así que Así es Como siempre Por supuesto Nos despedimos Con un fuerte aplauso Yo te aplaudo a vos Porque realmente Este programa es magnífico Magnífico Y deja pensando Muchas gracias Santiago Gracias Y yo los voy dejando acá Deseándoles que tengan Un muy buen fin de semana Y será Hasta la próxima edición Con más Máximas Positivas Auspicio este programa Estudio Jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Teléfono 4371 6407 Comienzo de espacio publicitario Inconexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta www.conexiónabierta.com.ar 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 Gracias por ver el video.